¡Ay, qué pulgoso! ¡Qué pulgoso! Si yo tengo pulgas, tú también ¡¡Adiós! ¡Sí! ¡Jamás! Pues siiii Mira Día que tienes una ¡Ay, no, no, no! ¡Para ver, para ver! ¡Estás inventando! ¡Para ver, para ver! ¡Ay, yo creo que te voy a desvaluar! ¡No, no, Cristina! ¡Es una garrapada! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Priscila! ¡Ay no! ¡Esto es sorpresa! ¡No me cocina! ¡No, yo no puedo! ¡Se me van a bañar las uñas! Tranquila, Priscila, solo tienes que a la hora. ¡Ay! ¡Pero que nos llevamos un brazo de trabajo forzoso! ¡No quiero! ¡No! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Voy a acabar con la navidad! ¡Para que nadie vea sufrir! ¡Para que nadie tenga regalos ni juguetes! ¡Se acabaron las sorpresas! ¡Se acabaron la sonrisa! ¿Y qué pasó aquí? ¿Y la gente? ¿Y los regalos? ¡Gracias!